Amados hermanos, gracias por el privilegio de pararme frente a ustedes para poderles dar un mensaje de Dios. Y que espero yo que sirva mucho para nuestras vidas. El sermón de esta mañana se titula, en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos creen que son más que vencedores? Y lo voy a invitar hermanos a que leamos las escrituras en Romanos capítulo 8, del versículo 37 al versículo 39. Cuando estén listos me dicen amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén hermanos, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39 dice. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrán separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Será hermanos que cuando nosotros leemos esta palabra, la sentimos propia, sentimos realmente que es para nuestra vida? Al momento de leerla, muchos decimos que sí, muchos decimos amén, pero cuando nuestra vida nos presenta tentaciones, problemas, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, los fracasos, las deudas, los obstáculos y cualquier cosa, nosotros estamos pensando en esta palabra, hermanos, como humanos que somos, tendemos a sentirnos afligidos, a sentirnos preocupados, a sentirnos afanados, a agobiarnos, a tribularnos, y es que ya nos dice esta palabra, que nada de lo que ya leímos, nada nos tiene que separar del amor de Cristo. El Dios, el Dios, el Dios, el Dios. ¿Usted ha sufrido persecución? ¿Usted ha sufrido persecución? ¿Por cuánto? ¿No? No, gracias a Dios. ¿Usted ha sufrido burlas? Sí, como cristianos hemos sufrido y sufrimos burlas muchas veces, porque dicen que somos diferentes, porque a Él no lo invitées, porque es santo, o se la lleva de santo, esas son burlas, pero realmente la persona que escribió este libro sufrió mucho más que burlas. Yo creo que nosotros, si fuéramos azotados, en el momento estaríamos pidiendo al Señor que nos lleve con Él. Porque así somos nosotros, hasta cierto punto, cobardes. Y Él sufrió por causa de Cristo. Y aquí mismo Él lo dice, después de haberlo vivido todo, que ya dije, persecución, cárcel, burlas, maufragos, azotes, Él dice que nada podrá separarlo del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo. Ni el presente, ni lo porvenir, ni lo creado, nada, hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando hablamos de tentaciones, las tentaciones no son algo feo. Las tentaciones son el producto de nuestra concupiscencia, que es todo aquello que a nosotros nos gusta. Una tentación puede ser, por ejemplo, alguien con una necesidad, se le presente un negocio que le va a dejar grandes ganancias, pero el dinero mal a Dios. Esa es una tentación. Una tentación puede ser un hombre guapo, una mujer hermosa, pero que nos va a separar de los caminos de Dios, porque nosotros estamos enfocados en la belleza física. Y luego vienen los golpes de la vida, como son los fracasos, las deudas, ¿quién no tiene deudas? Yo tengo deudas. ¿Y cuánto no quisiéramos que esas deudas desaparezcan? ¿Cuánto no quisiéramos ser dueños de una casa propia, tener un vehículo, tener un trabajo estable y bien remunerado? ¿Cuánto no quisiéramos eso? Pero ¿será que por no tenerlo, eso nos va a separar del amor de Dios? Nosotros decimos que no, pero hay muchos que se separan del amor de Dios, porque no son resueltas sus peticiones en su tiempo, en su momento y bajo sus especificaciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. La palabra de Dios nos dice que nosotros ya somos más que vencedores en Cristo, pero cuando nosotros leemos esto, tenemos que creerlo, tenemos que repetirlo, tenemos situaciones como por ejemplo la enfermedad. Y nosotros nos decimos, ¿por qué a mí? No se cuestione, ¿por qué a usted? Pida y crea en Dios que las cosas van a ser diferentes. Y que si tal vez, así como hay uno que recibe en sanidad, pronto, hay otros que no la reciben. Pero hay que pedirle a Dios que nos dé ese alivio, que nos dé las fuerzas para tener una forma diferente de ver las situaciones por las que nosotros estamos pasando. Y ahora quiero, si lo puede buscar hermano, vamos a leer Romanos 10, 11. Y dice de esta manera, pues la Escritura dice, todo aquel que me creyere, no será avergonzado. Vean cómo vamos, ya nos dice que en Cristo somos más que vencedores. Y si usted cree en Dios, no va a ser avergonzado. Pero nos vamos a un ejemplo común, que nosotros tenemos que hablar con lo que pasa constantemente en nuestras vidas. En nuestras fuerzas, nosotros tendemos a llevar nuestras propias cargas, a buscarle solución, a buscarle las salidas, a buscarle las alternativas. Y cuando eso no pasa, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. Señor, como le ha estado avergonzado, todos saben que soy cristiano, todo aquí. Pero usted no confió. Desde el inicio, en Dios, no puso. Sus cargas, en Dios, no creyó que en Él usted era más que victorioso. No recordó que los hijos de Dios no serán avergonzados. Entonces, hago toda esta relación, porque muchas veces nosotros estamos viviendo situaciones tan difíciles, que a veces nosotros mismos las hemos buscado. Y nosotros mismos queremos resolverlas. No buscamos la dirección de Dios, pero cuando todo ya está y nosotros ya no podemos, ahí es culpa de Dios, porque su voluntad no está conmigo. Cuando realmente mi voluntad nunca estuvo, buscar el amparo de Dios. Y aquí va algo muy importante, hermanos, y es el poder de la oración. ¿Cuántos creen en el poder de la oración? Yo creo en el poder de la oración. Yo creo que la oración sana. Yo creo que la oración libra. Yo creo que la oración hace muchísimas cosas. Es el canal directo que nosotros tenemos con Dios. Nosotros no necesitamos, hermanos, hacer una cita con Dios para hablar con Él. Nosotros podemos ir libremente caminando y hablando con Él, pidiéndole. Si vamos en un lugar que es peligroso, nosotros podemos irle pidiendo a Dios que nos saque victoriosos de ese camino tenebroso y que nos haga invisible para el mal. Y así nosotros podemos aplicar la oración en todo momento. Hasta para los niños, los jóvenes, se van a presentar a un examen. Estudiaron, pero se les olvidó por los nervios. ¿Qué hacemos? El poder de la oración. Señor, hazme recordar todo lo que yo ya estudié para una entrevista de trabajo. Hazme responder de una manera sabia. Y yo voy a salir de ese examen, ya sea del hospital, ya sea de la escuela, de la universidad, ya sea de la entrevista, ya sea de ese callejón, ya sea de esa calle sola. Victoriosa en Cristo. ¿Por qué? Porque yo creí y no voy a ser avergonzado. Hay muchos que pensamos que la no respuesta pronta de Dios nos deja en vergüenza. Pero nunca nos hacemos responsables de que nuestros actos avergüenzan a Dios y dañan la obra. ¿De qué estoy hablando? De nuestro testimonio. Nuestro testimonio tiene que ser de hombres y mujeres, de fe, de oración, de personas que creen lo que leen, lo que predican, lo que oran, lo que comparten con todo lo que más. Y voy a otra palabra para reforzar el tema de la oración. Y es en Mateo 21.20, donde dice que todo lo que pidieres orando, creyendo, lo recibiréis. Entonces, hermanos, ya llevamos tres puntos. En Cristo somos más que victoriosos. El simple hecho de estar en Cristo ya nos hace victoriosos. Que el que en Él crea no será avergonzado. Punto número dos. Y punto número tres, lo que pidieres orando, lo recibirás. Entonces, ¿por qué nosotros tratamos de resolver problemas sin antes tomar en cuenta esos tres puntos importantes? Cuando nosotros nos frustramos, estamos diciendo que no somos victoriosos. Estamos diciendo que no estamos en Cristo. Cuando nosotros quedamos en vergüenza, estamos diciendo que no creemos en Cristo. Y cuando no recibimos, entonces le está faltando oración. Y la oración no es para cuando usted tenga problemas. No es cuando usted está enfermo. No es cuando usted tenga una agonía. Bueno, las Escrituras nos dicen que hay que dar gracias a Dios en todo momento. Sea bueno o sea malo. Si es malo pedirle a Dios la dirección para que nos haga entender de qué manera o de qué ángulo yo voy a ver ese problema y qué es lo que ese problema me va a dejar de enseñanza a mi vida o va a fortalecer en mi vida. Si es la falta de fe, entonces mi fe va a crecer y yo voy a crecer en oración y en ayuno y en lectura. Bueno, ser cristianos no es una cuestión mágica, pero sí muy poderosa. Porque tenemos un Padre grande y celestial. Un Padre que sabe que es lo que usted necesita. Y lo vemos en el Padre Nuestro. La oración es completa. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Estamos santificándolo y estamos reconociéndolo. Venga nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Que es lo que nosotros tenemos que decir siempre. Si Dios me ha puesto en este puesto de trabajo, llámese un hospital, llámese una tienda, llámese asamblea legislativa, llámese presidencia, llámese como líder comunitario, llámese donde usted pueda influir en los demás. Además, recuerde y diga, ¿cuál será la divina voluntad de Dios para que yo la cumpla? Entonces, que su voluntad sea el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día no es sólo lo que esté en nuestra mesa. El Señor sabe que tenemos cuentas a pagar, sabe que tenemos que vestir a nuestra familia, sabe que tenemos que tener un techo, sabe que necesitamos de agua, sabe que necesitamos de salud, sabe que necesitamos de seguridad, sabe que necesitamos de educación, de muchas cosas. Ese es el pan nuestro de cada día. Entonces, cuando nosotros vemos realmente la profundidad de esta oración, no solamente se limita al bocado de pan, sino que va mucho más allá. Pero nosotros tenemos que hacer reflexión en qué es lo que la Escritura nos dice, en qué es lo que la oración del Padre nuestro nos está también diciendo y enseñando. También dice, bueno, danos el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos deben, o perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. Amén. ¿Qué pasa cuando a usted lo ofenden, hermano? Usted perdona, perdonamos. Yo creo que pasamos hasta como una semana y me hizo esto y es que me las tengo que desquitar o cuando nosotros no nos las podemos desquitar, Dios se va a encargar de eso. Y hay otros que dicen que el karma, que los planetas... Pero ¿por qué no? Usted con su voluntad, en su interior, perdona a los que le ofenden. Y escuche bien esto, hermano. Dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que si usted no perdona, no será perdonado. ¿Es crítica la situación? Sí, es crítica. Hay que guardar odio, hay que guardar resentimiento por más burlas que le hagan, por más bloqueos que le hagan, por más trampas que le pongan. Ahora, recuérdese que en Cristo Jesús usted es más que vencedor, que Dios no va a dejar avergonzado a sus hijos, que lo que yo pido en oración, Él me lo va a conceder. Entonces, mi gran trabajo es perdonar a los que me ofenden, porque así Él me va a perdonar a mí. Vean qué fácil es esto. Pero a veces nos falta, como dicen algunos, ponerle mente a las cosas. Pero si nosotros nos confiéramos en la vida de esta manera, no tendríamos amarguras, no tendríamos complicaciones, no estaríamos amargándonos porque la vecina cuando barrió esperó que yo no estuviera para dejarme la basura ahí. ¿Cuántos hemos dejado la basura al rato en la casa de uno y de la vecina? Yo lo he hecho. Yo lo he hecho y me lo han hecho. Pero cuando yo lo hago me siento bien feliz de que nadie me vio y que no la recogí. Pero cuando me lo hacen uno dice, esta vieja, ¿qué piensa? Que soy la barrandera. Usamos otras palabras más especiales. Entonces, lo mismo, hermanos. Y en todas nuestras partes, bueno, en toda nuestra vida, desde que usted sale de la casa hasta donde usted va a llegar, usted puede vivir una serie de atropellos, una serie de ofensas, como cuando se subió al bus y alguien lo empujó, o usted ya iba a la puerta y vino alguien y él quería salir primero. Y todas esas cosas, sí o no, dañan. Que vienen y compramos un dólar de plátanos en el bus con un billete de las cinco y ha regresado con el vuelto y no regresó el vuelto. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. Desgraciado, ojalá que no venda. Y es lo que nosotros hacemos. Entonces, yo sé que es difícil perdonar. Yo sé que es difícil que el Señor lo bendiga. No, pero nosotros usamos el nombre del Señor y decimos, que el Señor se encarga de él. Así como juicio. Y juicio. Y ahí sí nos sentimos bien empoderados diciendo que le traigo un juicio por lo demás. Pero no nos sentimos empoderados cuando yo digo que ese milagro sea mío, que ese trabajo sea mío, que la delincuencia se pare, que el virus desaparezca. Entonces, ¿en qué estamos? Y la oración, como les digo, es muy importante. Y hay algo también que nos dicen los evangelios sinópticos. Estamos hablando de cuatro discípulos del Señor que hablan de lo mismo, pero de diferente forma. Y ustedes pueden buscar, así es, y yo, ay, pero ¿y cuál texto lo voy a buscar para saber exactamente lo que me dice Mateo 21.20? ¿Cómo lo encuentro en Marcos o cómo lo encuentro en Lucas? Miren, el internet es precioso para eso. Eso es precioso. Ahí le dice la cita en los cuatro evangelios, el mismo mensaje, diferente forma. Pero lo que resalta es que ellos estaban seguros que no iban a ser avergonzados los que confían en Dios. Y es ese mensaje. Usted, yo sé, aquí uno se puede ver bien peinado, bien planchado, bien vestido. Pero, ¿cómo está nuestro cuerpo? ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo está nuestro pensamiento? ¿Qué pasó antes de que viniéramos acá? ¿Con quién nos peleamos? Entonces, yo vengo preciosa a la presencia de los hermanos, pero mi corazón, como yo lo estoy presentando a la presencia del Señor. Entonces, aquí es bien importante. Yo sé que es difícil y a veces hay que pedirle a Dios que nos dé la fuerza y la fortaleza para poder perdonar, para poder devolver bien por mal. Bueno, la Escritura nos dice cómo tenemos que tratar a nuestros enemigos. Hay que bendecirlos. Bendiciéndolos nosotros, ya el Señor se encarga de otras maneras. Amén. Gloria a Dios. Dios venga a nuestras causas. Amén. Pero si yo las vengo, una mala venganza, que me va a dar con peso de conciencia, que van a saber que yo fui, no me resolvió nada. Y ya cuando tengo más grandes problemas, y sí, Señor, líbrame de esto, porque yo actué en mi naturaleza humana. Cuando usted ya sabe que tiene que perdonar las ofensas de los demás para que Dios perdone las suyas. ¿Qué sucede cuando no confiamos en el Señor? Nos humillan el doble, fracasamos el doble, no avanzamos para nada, nos avergüenzan, nos frustramos, jamás salimos adelante. Y somos tan campeones y tan abusivos, de que levantamos nuestra frente y nuestros ojos al cielo, y decimos, Señor, Tú nunca me has ayudado en nada. Yo recuerdo una vez en una novela coreana, que una de las protagonistas dijo, Dios, no me ayuden y no me estorben. No me ayuden, pero no me estorben. Le estoy hablando que yo tenía quizá unos meses, once años, y yo me quedé pensando, yo primero lo vi como una ofensa, de ahí me quedé pensando. Pero hay muchos cristianos, que aunque no lo digan, están actuando de esa manera. Tú nunca me ayudas en nada. ¿Pero qué le estoy queriendo decir? Si no me ayudas, no me estorbes. Porque yo, San Rebeca, San Aronet, Super Aronet, yo puedo resolverlo, pero apartate. Error. ¡Error! ¡Error, hermanos! Porque nosotros, hay cosas que no están en nuestra capacidad humana. Dios es Dios de lo sobrenatural. ¿Y qué es lo sobrenatural? Que no es natural. Que no es humano. A mí, aunque ustedes me quieran poner un quintal de maíz, hermanos, yo voy a caer arrodillada. Porque no puedo. Y solo es un quintal de maíz. Ahora, los problemas. Hay hermanos que tienen problemas de enfermedad, como el cáncer. Cáncer, diferente tipo de cáncer. Es una carga mucho más pesada que un quintal de maíz. Hay hermanos que injustamente tienen problemas de cáncer. Un problema mucho más grave que echarse a la espalda un quintal de maíz. Hay hermanos que les están diciendo que lo van a embargar. Hay hermanos que les están diciendo que su negocio se vaya a pique si no le inyectan una buena cantidad de dinero. Son cargas mucho más grandes que un quintal de maíz. Y si a mí me ponen un quintal de maíz, ¿qué va a pasar? Mi cuerpo va a ceder. Entonces, nuestras posibilidades van a ceder. Ahí es donde nosotros, y retrocedemos a todo lo que ya les dije, que si confiamos en el Señor, seremos más que victoriosos. Si confiamos en el Señor, no seremos avergonzados. Y si yo tengo la buena costumbre de orar por lo bueno, malo, aún, si no me pasa nada bueno ni nada malo, gracias Señor. El simple hecho de respirar. En esta pandemia a nosotros nos ha dejado una enseñanza de que el ser humano es tan vulnerable y que ahí no existe que sea el niño, que sea mujer, que sea hombre, que sea joven, que sea viejo, que tenga dinero, que sea pobre, que sea guapa, que sea feo. No, 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 la enfermedad va pareja. Y qué lamentable es cuando salen los decesos del grupo masculino, niño de 10 años. De 30 a 40, de 60 a 80, y así. Entonces, hermanos, nosotros solo somos humanos. Nuestras fuerzas, nuestras cargas, a veces no son, nuestras fuerzas no son suficientes y nuestras cargas son demasiado grandes. Y lo que tiene que crecer en nosotros es fe. Y la fe nosotros la vamos a fortalecer por medio de la oración, de la lectura, del ayuno. La Biblia dice que hay demonios que solo salen con ayuno y oración. Y será que no puede solucionarse con ayuno y oración un problema de injusticia, un problema de enfermedad, un problema financiero, la delincuencia, la falta de educación para algunos, la falta de trabajo para otros. Hermanos, a nosotros nos enseñan que la dosis más grande para conquistar algo es el ayuno y la oración. Esa combinación es letal para el enemigo. Hagamos uso de eso. Y nosotros tenemos todo el armamento en la Sagrada Escritura, pero a veces, por no leer, estamos desarmados. Y a mí mi mamá me enseñó un dicho que esto aplica para toda la área de nuestra vida, cultural, educativa, deporte, política, cristiana, cultura general. Y es, me lo decía así, lee mija para que nadie te dé vuelta de gato. ¿Qué es lo más peligroso para una población y para el pueblo cristiano? La ignorancia. Un pueblo ignorante en la presa perfecta para la corrupción. Un pueblo ignorante en la presa perfecta para la injusticia. Un pueblo ignorante en la presa perfecta para Satanás. Ahora preguntémonos, ¿somos presa? ¿La presa perfecta? ¿O el guerrero perfecto? ¿Dónde estamos parados? ¿Cómo estamos batallando? Leamos. A mí me pasa, o sea, yo les voy a hablar con los míos, yo sé que a veces uno dice, uno cierra los ojos y empieza a orar y como que algo le hace algo así, y empieza a sentir sueño. Señor, gracias por todo. Señor, bendice los hermanos. Amén. No se puede dormir. Voy a leer la Biblia. Va como por el tercer versículo. Bueno, Señor, me voy a dormir. El pan me acostaré y así mismo. Dormiré. Y no termina de leer. Nos cae una pesadez para orar, para leer. Y usted puede levantar hambre todo el día porque no hubo nada que comer, no siente hambre. No voy a hacer. Que usted haga ayuno. Que la gastritis, que tengo hambre, que siento a la boca amarga, que ya lo voy a desmayar. No. Pero cuando le van a dejar un examen en el hospital, a las tres de la mañana usted está preparándose, que yo tengo que ir en ayuno, y yo tengo que ir en ayuno, y ayuno, 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 porque si no se me echa a perder el examen. ¿Por qué no decir? Ayuno, 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 porque si no se me echa a perder la lucha que estoy llevando. Ven como nosotros podemos transformar las situaciones. ¿Cierto? Y cuando nos preguntan cómo están, aquí, hermano, solo con Dios, solo con Dios, sí, solo con Dios, porque así. ¿Y quién es Dios? O pregúntele a ustedes, hermano, ¿y quién es su Dios? Porque si yo vivo solo con Dios, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén, solo con Dios. Así. Pero nosotros nos hacemos y nos volvemos tan fatales cuando estamos ante una situación tan difícil que vemos la figura de Dios como como solo por decirlo. Solo Dios con nosotros que más quiere. Solo Dios con nosotros no requiere más. ¿Por qué razón, hermanos? Y aquí voy a otra parte. Le digo, hay que prohibir decir de una forma baja en fe solo con Dios o solo Dios con nosotros. Como queriendo decir ¡Ay! Solo Dios con nosotros, hermanos, porque fulano de tal que puede apoyarnos no nos está apoyando. Porque allá hay una organización que está ayudando a todos pero nosotros no. Entonces nosotros estamos saliendo adelante como podemos. Solo Dios con nosotros. Le damos en el día diecisiete cinco. Gloria a Dios. Y dice, Así ha dicho Jehová maldito el varón que cuenta que confía perdón así ha dicho Jehová maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Mira, mira que te ríe ¿Cuántos estaremos viviendo como malditos? Maldito dice, yo no le estoy diciendo maldito, maldito dice la palabra. No, es que yo las puedo con fulano de tal y él nos va a ayudar. No, que aquel empresario ese puede y nos va a dar tanto para esto. Dios puede tocar los corazones y nosotros tenemos que orar porque el Señor abra las puertas toque los corazones y la voluntad porque la bendición de Dios no trae tristeza. ¿Qué quiere decir? Que si usted está pidiendo una bendición y Dios toca a una persona para que lo bendiga esa persona después no va a venir y le va a cobrar un favor. No se lo va a estar sacando. No lo va a comprar. Amén. Entonces, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo. Dos cosas. Dos maldiciones, hermano. Maldito el que confía. No. Ah, no, es que mire que grave la diputada me va a ayudar. Es que la diputada la puede. Es que por medio de la diputada, mire, se va a maldecir usted y me va a maldecir a mí. O va a maldecir a la otra persona y puede cortar esa bendición. Y está la otra maldición que dice pone su carne por su brazo. si no fuera por mí, si yo no me hubiese rebuscado para pagar este recibo, ya no hubieran cortado el agua y la energía. Si no fuera por mí, ustedes no hubiesen estudiado. Si no fuera por mí, llevar por mí y por mí y por mí y yo y yo y yo y yo quien soy, yo no soy nadie. Entonces, maldito por confiar en otro. y viene que como yo la puedo con la diputada que ella me va a ayudar y me va a conseguir esa plaza bien pagada y fija. Y viene la diputada hace la gestión nosotros funcionamos por medio de gestión. Nosotros no tenemos plazas, hermano. Nosotros aprobamos el dinero pero no lo vemos. Pero sabemos que va a ser bien invertido. Nosotros facilitamos que las cosas se hagan, que el desarrollo se realice. Y viene la diputada y no le salió la gestión porque resulta que el hermano tiene trato con el Señor. Pero él no lo reconoce y yo no lo sé. ¿Y qué hace? Esa mujer no quiso inútil y empieza a maldecir y empieza con una gran cólera contra el que le iba a hacer el favor, el que le iba a dar la recomendación, el que le dijo que le iba a ayudar y el pobre y el pobre que el culpa tiene. Si usted no le pidió a Dios que le tocara el corazón a la persona que iba a recibir su petición o que Dios le tocara el corazón al que Dios bendecir para salir usted de ese percance que tenía. y cuando nosotros confiamos en nosotros mismos que luego cuando caemos ya en la depresión que yo soy salada no sirvo para nada la verdad es que este mundo conmigo desde que yo recuerdo desde pequeña siempre me han obstaculizado y nunca nadie me ha apoyado y empezamos a hacernos bien miserables miserables y a decir por mi culpa todos son golpes de pecho pero usted no está reconociendo que por su culpa usted solo está diciéndolo porque quiere 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 sentir más placer para llorar pero no es que usted esté haciendo realmente una reflexión de que porque usted no pidió no confió está de esa manera ¿cómo cree usted hermano que va a salir adelante confiando en el crédito del banco que le van a ver si le aprueban ¿cómo va a creer hermano que usted va a salir confiando en que el usurero se va a convencer que tiene que prestarle cómo se va usted hermano cómo piensa usted que va a salir adelante confiando hasta en la misma familia en los propios amigos cuántos amigos no nos han abandonado cuando más los hemos necesitado miren yo les voy a compartir esto cuando yo entré en campaña hasta la propia familia me ha atacado la familia y uno dice a veces bueno mi casa son tantos y el matrimonio de tantos corrientes ya son tantos pero la misma familia diciendo el amor a uno los amigos les entra el espíritu de la envidia ahí ah mira ojalá se hagan bien pero por dentro a los demás vas a ver que cuando entre ni nos va a hablar y ellos ni entra a uno y ya le dejaron de hablar a uno y uno entiende al buen entendedor tucas palabras entonces viene uno y dice bueno entonces voy a respetar ese silencio y cuando llega que creído te ha hecho y fueron ellos los que le dejaron de hablar y cuando tenemos nuestras fuerzas en el consejo del amigo en la tía que nos dice no hombre es que tu papá no te entiende veniste para mi casa o en la prima no hombre mi mamá no es así le voy a decir a mi mamá que tendrás de vivir con nosotros o muchos cuando no tenemos papás tan tan dados a Dios y salimos a buscar consejos y los papás a veces empiezan y dicen no es que salieron y empiezan a destruir en lugar de construir vamos a realmente a salir adelante confiando en ellos mejor pensemos que nosotros podemos ser de bendición para ellos pero no confiemos en ellos no nos estoy diciendo que genere paranoia contra su familia o sus amigos sino que que sus fuerzas que su fe que su confianza la confianza que tiene que estar en Dios no esté en personas como usted igual de inútil que ni entre dos se puede levantar un quintal de maíz si yo pongo a mi hermana entre dos no lo levantamos es mentira o si pongo a mi papá con mi mamá junto es mentira porque ella no puede y él lo va a hacer pero se va a arruinar las rodillas entonces no confiemos en el hombre cuando nada nos sale de él empezamos a maldecir lo que ya dije que Dios nunca le ha ayudado pero usted ya se puso a pensar hermanos que para llegar a ese punto de reclamarle a Dios usted empezó como maldito ¿quién se maldijo? ¿lo maldijo Dios o se maldijo usted? nosotros mismos nosotros mismos que porque soy joven que porque soy bonito que porque tengo no sé cuántas carreras que puedo inglés que puedo portugués, italiano francés francés que porque salí de la mejor universidad de Chile o me gradué en Estados Unidos y y títulos títulos que no valen nada más aquí aquí en esta tierra pero que si las puertas no se le abren va a ser un desdichado con muchos títulos ¿vale más por eso? no por eso nunca ni cómo visitamos ni dónde estudiemos ni qué trabajemos nada de eso usted le da el valor que le da la sangre de Cristo eso es su precio eso es lo que usted vale pero como dicen nos encanta ponernos de tu sábado por cinco es decir ¿qué es eso? fáciles miserables nos ponemos ahí enfrente para ver quien nos agarra nos revuelca y nos deja llorando entonces no empecemos nuestros proyectos no empecemos nuestras luchas como malditos pero ¿qué sucede cuando confiamos en el Señor hermano? Jeremías 17 capítulo 17 versículo 7 al 8 parte del 8 y dice bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas y ustedes pueden seguir leyendo pero nos vamos a quedar hasta ahí miren miren que preciosa es la palabra de Dios que le dicen maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Jehová pone los dos escenarios ¿qué le va a pasar si usted confía en el hombre y qué le va a pasar si usted confía en Jehová va a ser como árbol plantado junto a las aguas ¿qué quiere decir? usted no se va a secar hermano no va a morir y yo no hablo de no morir carnalmente porque estamos destinados a morir algún día jóvenes medio jóvenes adultos o viejos vamos a morir pero no vamos a morir espiritualmente que es lo que nosotros tenemos que cuidar nuestras hojas estarán siempre verdes ¿qué quiere decir? vida siempre vamos a tener un rostro meplandeciente y la gente va a decir este desgraciado que tiene que siempre lo veo bien y sabe que le han hecho la vida imposible pero se lo vemos bien porque nuestras hojas van a estar verdes daremos frutos los frutos del espíritu que usted bien los conoce amor paz mansedumbre gozo vamos a ayudar a los demás vamos a amar al prójimo vamos a estar dispuestos a obedecer a esperar a meditar las escrituras a evangelizar a multiplicar a perdonar a ser hospedadores a compartir con lo demás con los demás yo no le voy a decir ay pero hermana yo solo dos vestidos tengo y en lo que me pongo uno el otro se me está secando yo no puedo compartir y solo eso puede compartir no puede compartir un consejo no puede compartir la palabra no puede compartir una oración no puede compartir un mensaje de aliento de esperanza claro que puede y no es que miren lo que yo comparto la esperanza dejo lavando la oración no eso está disponible las 24 horas los 7 días de la semana los 365 días entonces también acogemos a las aves que quiere decir que no vamos a ser egoístas que vamos a sentirnos útiles en la vida de los demás nosotros hemos sido creados para ser multiplicadores de la palabra de las cosas buenas de Dios y no vamos a vivir para nosotros mismos pensando en atropellar a los demás aquí hacemos a un lado el egoísmo así que hermanos ore crea confíe pida y antes de todo esto agradezcale a Dios por lo bueno y lo malo en su vida nosotros pedimos a veces hermanos una casa y somos tan abusivos que decimos no hasta que yo no vea eso yo no voy a creer hasta que yo no vea ese milagro no voy a creer yo me acuerdo que cuando estaba como unos 15 años con un compañero evangelizado a otro raro y decía no yo voy a aceptar a Cristo sin este árbol que no tiene flores nace una flor azul ven ven el tremendo y decir ay Dios mío le decía como no sepa que esa flor azul aparezca mire hermano el Señor no lo condiciona a usted para morir en la cruz que si la aroneta camina bien yo me voy a crucificar que si usted se porta bien yo voy a pagar por su pecado ¿se imaginan si hubiese sido así? no hubiese habido sacrificio porque nosotros nuestra naturaleza es pecaminosa aquí es importante reconocer que estamos en el pecado arrepentirnos y no volverlo a hacer así que para finalizar vamos a leer San Mateo capítulo 6 versículo 25 al 33 y dice por eso les digo no se preocupen por su vida que comerán o beberán ni por su cuerpo como vestirán no tienen la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa fíjese en las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros sin embargo el Padre Celestial las alimenta no valen ustedes mucho más que ellas ¿quién de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de la vida? ¿y por qué se preocupan por la ropa? observen cómo crecen los lirios del campo no trabajan ni hilan sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno no hará mucho más por ustedes gente de poca fe así que no se preocupen diciendo que comeremos o que beberemos o que nos vestiremos porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes lo necesitan más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas mire hermano y usted ahí preocupándose por comprar aquel vestido caro alguien hizo el favor se lo lavó y se lo marchó de ley anda preocupada por andar en el mejor teléfono medio salió y se lo robaron aquí dice los paganos andan detrás de todas estas cosas los paganos andan detrás de su plaza los paganos andan detrás de usted para generarle deudas y después cobrárselas entonces entonces ya vimos que no tenemos que preocuparnos primeramente buscar el reino del señor y todo vendrá pura y edidura y aquí muchos deberían estar orando porque esto es buscar del reino del señor leer la palabra es buscar el reino del señor tenemos al hermano pastor ruiz que manda un bus para que el pasaje le salga gratis a venir a orar pero algunos en su corazón tienen la petición de señor bendíceme como un vehículo para que yo te sienta y lléve los hermanos a la iglesia y no se quiere subir en el bus de gratis para venir a orar entonces el que es fiel en lo poco sobre mucho lo pondrá el señor así que hermanos quiero decirles recordemos que somos más que victoriosos en Cristo que no dejan de montar a la última conciencia que tenemos que orar y lo que pidamos se nos será dado y que confiando en el señor seremos bendecidos y seremos como árbol plantado a la orilla del arroyo pero si usted no cree esto maldito el hombre que confía en el brazo de Dios usted decide cómo empezar su día así como maldito o como vencedor aquí está la palabra yo le puedo decir que los que confían en el señor no serán avergonzados y aquí hermanos ocupando una silla de honra que yo no la merecía y que muchos hombres consideran que no de fresco pero el quien el señor tiene su confianza no se ha avergonzado y nosotros como cristianos confiemos en eso y Dios no nos dejará avergonzados les guste o no les guste a los de afuera lo merezca o no lo merezca según ellos si Dios quiere ahí va a estar y usted lo que tiene que hacer es orar creer pedir dar gracias a Dios y dar testimonio que es Dios quien lo puso ahí para un propósito que Dios me lo bendiga los brazos gracias gracias gracias